vamos con el último tema de este directo que está muy ameno como siempre con nuestro gran Sergio Suri Sergio, el tema del día el fin de semana han sido los protagonistas del medio campo en la Premier League pero de lejos de lejos estos dos señores Declan Rice y Moisés Caicedo dos jugadores que están muy vinculados al Arsenal los ganas mantienen su interés en Declan Rice y han ido por Moisés Caicedo y podrían volver a intentarlo en este mercado de verano podría también ser que el Arsenal decida ir solo por Caicedo y esté tratando de inflar a Rice o que está tratando de inflar a Caicedo y va a ir por Rice, podría ser cualquier cosa pero el Arsenal tiene vinculación directa con estos dos, claramente serán los protagonistas del mercado y estaremos atentos a su futuro así de una, primero así necesitamos un centrocampista ¿no? si, si lo necesitamos porque por ahí dirán no, mejor para qué vas a gastar tanto dinero porque van a salir mejor necesitamos un delantero como Ossi mental que nos espera ahí 150 millones necesitamos nomás para comprarlo no no estamos claros que ese dinerito que nos va a dar el dueño del Cruen que dice que va a aprobar para un centrocampista pero no cualquiera eso es pero no cualquiera otro Zambi no puede venir otro Fabio Vieira no puede venir no, tiene que venir alguien consagrado yo creo ya como estos dos aquí abajo ya ya ¿sabes qué? va a costar soltando la plata eso va a haber que soltar va a haber que soltar Declan Rice y Moisés Caicedo ambos están en situaciones completamente diferentes Moisés Caicedo en el mercado de enero no nos lo quisieron vender porque el Brighton sabía que Caicedo era importante para pelear nada más y nada menos que por puestos de Europa inclusive ahora hasta por puestos de Champions y por el otro lado Declan Rice tampoco estaba en venta porque sabían que era importante para sostener al equipo en los torneos en el torneo europeo en la Europa en la Conference League pero sobre todo para mantener para la permanencia en la primera división y ahí están viendo lo protagonista en este fin de semana contra el Arsenal se hizo dueño absoluto de ese medio campo viendo lo que podría hacer con la camiseta roja cuando parte y como el día de ayer no funcionó ¿qué tal si Declan Rice entras? ¿eh? Declan ¿qué tal si entras tú? ¿no? ¿no? ¿qué tal? sería bonito pero no entro Jorginho que hace lo que puede y en el otro partido en el del Brighton contra el Chelsea tenías al jugador que costó 120 millones de libras Enzo Fernández y al frente tenías al jugador que debería valer si es que acaso hay una correlación en el mercado en este verano tal vez lo mismo debería pedir el Brighton porque no van a ser tontos dirán si Enzo valió 120 yo voy a pedir en este mercado que acabo de renovar a Caicedo vamos a empezar a negociar sobre los 100 millones por lo menos estamos hablando de jugadores carísimos Declan Rice va a salir por más de 100 millones y se mantiene en primera división a pesar de que no le queda contrato es capaz inclusive han dicho que Declan Rice estaría dispuesto a extender su contrato por un año más sin la intención de quedarse solo con la intención de poder que el West Ham pueda pedir un poco más de dinero estamos hablando de un mercado que va a ser muy agitado en estos jugadores porque va a haber pretendientes va a haber mucho interés mucho dinero de por medio y no va a ser fácil sacarlos entonces hay que tomar decisiones el Arsenal dice que podría ir por los dos Sergio si no se puede ir por los dos hay que elegir empecemos ¿con quién quieres empezar? ¿quién te gusta más? ¿cuál te parece que necesita más el Arsenal? no sé ¿por dónde lo quieres llevar? bueno yo creo que por necesidades a mi parecer yo creo que The Clan Race encajaría muy bien en la idea que tiene centro de campo el Arsenal a ver ambos dos encajaría muy bien porque son unos pedazos de jugadores pero como dices aquí el dinero es el dinero y tampoco vamos sobrados de ello así que yo personalmente me quedaría con The Clan Race es un jugador que tosco como decimos aquí en España pero que me gusta un montón porque porque tiene esa raíz ¿no? bueno esa raíz tiene raíces irlandesas pero bueno iba a decir esa raíz inglesa de juego de medio campo de músculo que le vendría muy muy bien ese músculo al Arsenal en el medio campo ¿Voisés Caicedo? pues yo creo que también le vendría bien al Arsenal pero yo me siempre me quedo con la cosilla igual no encaja tanto como de Clan Race para la idea de para la idea de trata que tiene en el centro de campo me estoy refiriendo así que yo iría por Clan Race yo a la inversa contigo en esta vamos a ir a la inversa yo creo que más encaja para las necesidades del Arsenal Moisés Caicedo porque te puede cumplir dos roles si no está bien Xhaka juegas de Xhaka si no está bien este parte juega de parte ayer fue anteayer el sábado fue fenomenal o sea fue una cátedra la que dio en ese medio campo robando balones pero también acompañando para distribuir muy parte muy Thomas Party que puede hacer eso también la idea es por eso para Arteta los dos de Clan Race para reemplazar a Parte y este Caicedo para reemplazar a Xhaka cosa bonita cosa hermosa pero a ver se podrá yo haría ese esfuerzo tenemos para vender hay un tal Balogun que no está seguro si quiere seguir en el Arsenal que puede salir 40 milloncitos hay un tal Zambi que tal vez no continúa en el Arsenal un Nuno Tavres que tal vez tampoco continúa te va sumando ahí puedes llegar hasta 100 de 3 jugadores que no son tal vez para el futuro del Arsenal no se sabe si también se puede jugar con ellos tal vez hay dinerito claramente se puede por los dos pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que Moises Caicedo es más polifuncional en ese sentido eso es verdad si porque de Clan Race al final te juega te juega de pivote y de ahí no te puedes salir sí que yo creo que también podría podría en un supuesto jugar de central pero vamos que tampoco vas a fichar de Clan Race pensando que va a jugar de central puede jugar de central porque ha jugado varias veces en el West Ham central pero no tiene sentido sí que tiene sentido claro que buscas un jugador polivalente como pues Moises Caicedo o un jugador que digas lo ficho y juega bueno que ambos los fichas y juegan juegan los dos de alguna forma sí sí de alguna forma de otra no te preocupes que los ponemos en el once no sé y luego el tema del Balogun y Balogun Zambi y jugadores que están fuera y que se pueden sacar rédito por ello Balogun sí que sería muy buena idea el proponer un traspaso con el intercambio de Balogun a ver si el precio de uno de ellos puede bajar jugar con eso porque si el West Ham se mantiene van a tener que buscar recambio y querrán recambio rápido y puede ser una de las alternativas que también tiene el West Ham de encontrar un recambio alguien contrastado que ha estado en Francia ha tenido muy buena temporada muy buen rendimiento que en el Arsenal no va a contar o no contará poco que igual en el West Ham sí que puede tener esa oportunidad de jugar más ponerle una cláusula de recompra 40 millones también sí sí bueno algo así algo así o oye mira pues en vez de Declan déjamele por 100 le dejas por 80 yo cedo a Balogun con opción de compra algo así alguna alguna operación que tenga esa es cabellado pensar en los dos o sea cuadra cuadra la cuenta porque Arsenal tiene un dinerito para un Declan Rice y puede hacerse un dinerito para el otro para Caicedo o al revés tiene ya el dinero para Caicedo que lo intentó lo intentó el Arsenal y está ahorrando y está haciendo colecta y está buscando dónde vender para sacar dinero para Declan Rice hay otras alternativas también se habla de McAllister me gustaría Alexis McAllister pero está más vinculado a Liverpool a ver en el Brighton mismo por eso te digo McAllister porque ahí tendrías que elegir a uno no te van a dejar llevarte a los dos no 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 creo que dejen a los dos al mismo equipo porque sería tirarse piedras claro es llevar tu equipo es llevar tu medio campo a otro equipo literalmente que ahora le vas a competir se entiende si es que el Brighton está pensando a largo plazo por puestos europeos no lo quieras reforzar tanto tampoco no no creo yo a ver me quedo como es que dice de entre ellos dos pero tampoco McAllister me parece un mal jugador ahora bien no creo que el Brighton y si en realidad el Arsenal pretendiese traer a los dos jugadores te van a pedir un montón de dinero por el hecho de que si quiere competir puestos europeos pues no van a dejar salir sus dos jugadores que eso es salen del equipo A y se van al equipo B vamos sería ideal McAllister bien fuera del o sea es muy probable que en este verano no esté en el equipo así que el Arsenal se va a tener que avivar antes que le encuentre el mercado McAllister o que él mismo se encuentre un buen comprador el Arsenal siquiera Caicedo va a tener que moverse muy rápido muy rápido y eso va a implicar poner el dinero que pide el Brighton como le tocó con Benjamin White si vale esto pues lo pago y ya está y no va a poder ser no no si se anda esperando va a venir un Chelsea de turno un Liverpool y va a poner dinero y se va a acabar se va a acabar el fichaje o como te digo o no se vende él y se termina vendiendo a McAllister porque Caicedo se queda tranquilo porque ya lo amarraron no hay problema le han renovado recién a McAllister es el que no quiere renovar ese es ahí el problema para el Brighton entonces ese por un lado y en el lado de Declan Rice es claramente va a depender mucho de la posibilidad de que se vaya el West Ham a segunda división si va a segunda división por más que pretenda quiera patalee el West Ham no podrá pedir esos más de 100 millones de libras tendrá que ser consciente de que el jugador va a devaluarse se va a devaluar vamos a ver si es que el mercado al final es consciente y no aparece el Chelsea otra vez yo pongo 120 ¿qué les parece? pero todos hemos estado acordando para que bajen su precio no entiendes Todd Boy ¿cuánto? 140 que pongan 140 bueno 140 ya que insisten eso sí eso sí eso es lo peligroso por ahí está lo peligroso bueno te decantas por Moisés yo también me decanto si tengo que elegir por Moisés Caicedo le soy sincero ahora mismo The Clan Rise me encantaría pero pienso también en la polivalencia de ambos jugadores ahora si quieres uno titular ¿quién es más titular para ti para Mikel Arteta? The Clan Rise o Moisés Caicedo? ¿a quién ves que siente Arteta antes? ¿a Xhaka o a Tomás? a Xhaka yo creo que a Xhaka entonces Caicedo es más urgente para ti sí yo también veo a Xhaka también sentándose antes que Tomás sí que va o sea va a aportar mucho más mucho más polivalencia Caicedo que The Clan lo que pasa es que yo The Clan tengo una me gusta mucho The Clan como jugador entonces por eso quiero que venga al Arsenal porque yo creo que sería sería fantástico a ver sería fantástico que viniesen los dos pero sí que es verdad que tú Jan tienes razón en el sentido de que es más polivalente Moisés Caicedo y que a efectos de dejar dinero pues igual es más más inteligente gastárselo Moisés si tienes que elegir otro ni otro siendo también un poco conscientes con que Tomás es un jugador muy firme con su físico ¿no? se lesiona bastante o sea hay que hacer ese gasto sí o sí muchachos sí o sí a la que no sea 100 millones pero hay que hacer esa inversión sí o sí bueno leo algunos comentarios dice me gustaría más Rice solo para quitárselo al Chelsea dice Don Cangrejo ¿creen que tendrá una epifania ahí dirigida por el pastor Murray Sexy pondrá el billete para los dos? Hernán dice Caicedo sería un gran reemplazo de Partey y Rice por Xhaka mira que al revés estábamos pensándolo yo Hernán y Benja dice no se imaginan el golpe anímico ah ya eso lo leímos antes bueno ahí está el comentario Pedro también que está hablando sobre el tema de Bukayo ahora lo leemos cerramos con este tema este dilema del día de hoy y cerramos así sobre el dilema Moisés Caicedo de Clan Raid díganos ustedes en los comentarios a cuál elegirían ya sé que a los dos pero te elijan pues a uno no sean tampoco golosos chao no sean no no sean no no sean no no sean no